Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info apuesten que se diga algo de San Martín Pérez ese que habla mucho también que salga un apostador para que sube también al ring Tiempo señores ¿Qué pasó con ese puñito? ¿Ah? Eso chingado ¡Ay Dios! Se va a resolver ¿Ya ve? ¿Dónde está el trapo que les dije? Ni el calcetín no ha aventado Eso no se vale No, 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 no cuenta eso No, aquí es el que gana el mejor tampoco No, 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 no No, 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 no Ahora sí se están dando con todos estos enemigos Vamos, León Díguenlo, díguenlo Díguenlo ¿Qué te pasó? Díguenlo Un aplauso fuerte para el ganador. Ni porque dije el ganador, no.